El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés en este programa de Anunciación TV. Como cada miércoles llevamos para ustedes buenas noticias y en esta jornada del agua hacemos un paréntesis para entrevistar a William Luca. Él representa a Pasos por la Vida y este próximo sábado 25 de abril van a tener un evento al cual convocan para una marcha y ya tenemos en la vía telefónica a William Luca. William, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Y platícanos en qué consiste este evento del 25 de abril, quiénes participan, cuántas personas esperan que lleguen el lugar de reunión y bueno, y brevemente lo que es Pasos por la Vida. Claro que sí, el evento es el siguiente sábado 25 de abril a las 10 de la mañana y partimos del monumento a la madre que está cerca de la Casa de Bolsa de la Ciudad de México y la idea es marchar hasta la Asamblea Legislativa Local, la del Distrito Federal. Pues la verdad es un evento para toda la familia en el que más que de marcar que estamos en contra del aborto, expresamos que estamos a favor de la vida, ¿no? Entonces esperamos alrededor de 10 mil personas, lo cual es un número mucho mayor que el año pasado. El año pasado recibimos más o menos a 3 mil y pues nada, pues es la verdad, pues un evento increíble. Tenemos preparado una batucada, tenemos preparados varias sorpresas, varios testimonios y obviamente tú puedes ir con toda tu familia, ¿no? Desde los niños recién nacidos, mujeres embarazadas hasta los más grandes, ¿no? Así es, acompañados de las mascotas, pueden ir en bicicleta, caminando y bueno, la idea de esto es manifestarse a favor de la vida, ¿no? Aquí con estos legisladores que desde hace algunos años aprobaron algunas leyes que se puede abortar ya en la Ciudad de México a partir de la semana 12 y bueno, están estos organismos y aquí somos, y para dar voz a estas organizaciones que defienden la vida, el matrimonio y bueno, el lugar de reunión es el Monumento a la Madre, ¿a qué hora, William? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana y más o menos, ¿qué será? Como una hora, hora y media de caminar, más o menos. Sí, a las 10 empieza el evento como tal y es lo que te comentaba, como unos testimonios, algunas canciones, etcétera. Y poco después empieza la marcha y llegando a la tarde, a la familia legislativa, se lee un estatuto, se platica con los diputados que nos reciben, etcétera. Se le venta alrededor de unas tres horas, es lo que dura. Y aproximadamente, ¿hace cuánto tiempo que se constituyó Pasos por la Vida? ¿Es un movimiento o una organización? ¿Cuál es el enfoque de este organismo? Ah, pues es un organismo, obviamente, por su nombre lo dices, Pasos por la Vida, de alguna forma se enfoca en organizar esta marcha como su evento principal de cada año. Lleva, me parece que un poco más de cinco años, como siete. Y recientemente, con la presidencia de Ángel Zuberville, se le ha dado un giro mucho más profesional, ¿no? Mucho más orientado a marchas mejor organizadas, que resemblen un poco las marchas que hacen en Estados Unidos, ¿no? La famosa March for Life. Y este, pues es un movimiento organizado por jóvenes, cien por ciento. Todos somos chavos de todas las universidades de la Nahuatl, de la UNAM, de el TAMP, el Poli, de todas las que te imaginé. Y pues la verdad es bastante, es bastante padre trabajar con ellos, porque pues obviamente que todos están movidos, todos están conscientes de la realidad, o sea, entonces pues es un evento que también, digo, es una organización que también no tiene enfoques o tintes religiosos, simplemente por el hecho de que, pues en el tema de la defensa por la vida, pues tenemos que participar todos, ¿no? Y que se sumen voluntades, obviamente. Pero no solo será esta marcha en el Distrito Federal, sino en otras entidades, o bueno, tienen representación en otros estados pasos por la vida, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero pues nuestro evento principal es la marcha. William, ¿algún mensaje que quieras dar a los jóvenes, invitar a las familias para que se sumen a esta marcha del 25 de abril a las 10 de la mañana en el Monumento a la Madre, muy cerquita de Reforma, Insurgentes y Sullivan? Exactamente. Pues mi mensaje sería el que hace poco una maestra me comentó que el escritor inglés G.K. Chesterton decía que lo peor no es, no es en sí hacer la maldad, sino permanecer indiferentes ante esa maldad de nuestra vida, ¿no? Entonces pues a todos los chavos, a todas las familias, los invitamos a que participen. De alguna forma hay que expresar que no estamos de acuerdo, que vivimos en un país en el que ahora van más muertos a causa del aborto que a causa de la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces que no podemos permanecer quietos, no podemos permanecer pasivos ante una sociedad que promueve la muerte, ¿no? Que tenemos que levantar la voz, sea de la edad que sea, y tenemos que levantar la mano y decir, yo creo en la familia, yo creo en la vida, creo que la vida es algo increíble, que se debe vivir, que todos tenemos ese derecho, ¿no? Claro, y que es el núcleo principal de la sociedad, las familias, y por ellas hay que defender, defender la vida, el matrimonio. Y bueno, pues invitamos, exhortamos a todos nuestros amigos en Anunciación TV a que se sumen a esta marcha el próximo sábado 25 de abril a las 10 de la mañana. William Bluca, muchísimas gracias por tomar la llamada, estamos pendientes y a la orden. Claro que sí, ya los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Se despide su amigo Jesús Arizmendi en este programa de Anunciación TV en sustitución de Tere García, titular de este espacio en este programa especial de Las Jornadas del Agua. Hasta la próxima. Pásela bien, haciendo el bien. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo hermanos. Y síguenos en Google. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días